¡Suscríbete al canal! Dijo lo mismo que siempre, el mejor iPhone que creamos. El iPhone 7 tiene un nuevo diseño, doble cámara trasera en la versión Plus y no tiene entrada de auriculares clásica. Todas las cosas que ya sabíamos por rumores que se habían filtrado. El botón de Home fue rediseñado, ahora responde de mejor manera. Dejó de ser mecánico y también se agregó un nuevo feedback, que vibra cuando hacemos alguna función en particular o depende de la presión que le ejerzamos. El iPhone 7 también es resistente al agua y al polvo. Incluye el IP67, algo que varios equipos de Android tenían desde hace algunos años, finalmente llegó a Apple. Probablemente es otro de los motivos por el cual eliminaron la entrada de auriculares. La cámara trasera de 12 megapíxeles tiene estabilizador óptico, lente de 6 elementos y la posibilidad de sacar fotos en formato RAW. La cámara frontal ahora es de 7 megapíxeles, enfocada especialmente en selfies y FaceTime. Apple también presentó novedades de audio. Ahora tiene dos parlantes, uno en la parte inferior y otro en la parte superior para sonido estéreo. El precio final del iPhone 7 será de 649 dólares el de 32 GB, 749 dólares el de 128 GB y 849 el de 256 GB. Sony presentó las nuevas PlayStation Slim y Pro. El modelo clásico ahora será más finito y costará 299 dólares. El modelo más avanzado con resolución 4K costará 399 dólares. Sony presentó en un evento especial en la que reveló sus nuevos productos. La Pro tendrá mejores gráficos que la Play normal, incluyendo capacidades 4K y HDR. Este modo HDR permitirá darle más realismo a los juegos. Si ya tenés PlayStation 4 y querés comprarte la Pro, no te preocupes, los juegos son compatibles. Otra ventaja de la Pro es justamente la resolución 4K que permitirá, por ejemplo, ver contenido de Netflix o YouTube en esa calidad. Aunque todas aquellas personas que todavía no dispongan de televisores capaces de ofrecer esta calidad de imagen, también se beneficiarán por el doble GPU que se espera que aumente el rendimiento general de los juegos y ofrezca una mejor experiencia de realidad virtual. La PlayStation 4 Slim se venderá en Estados Unidos a 299 dólares y la Pro a 399, pero recién saldrán a la venta el 10 de noviembre de este año. Y estas fueron las noticias más relevantes de tecnología a nivel mundial. La semana que viene voy a traerte mucha más información. Ahora quedate con nosotros porque tenemos mucha más información para vos.